Continuamos en Espresso Italiano y estoy muy bien acompañada acá en los estudios de La Costa FM con Julio Sesca, así que bueno, muchísimas gracias Julio por estar acá. Gracias por invitarme. No, por favor, es un placer cuando se suma gente nueva, bueno, en esta oportunidad nos conocimos a través de ese Espresso Cultural que hicimos. Hicimos en el Centro Cultural, sí, sí, sí. Y bueno, y lo lindo de eso, bueno, animarse a poder compartir esa historia, ¿no?, de los ancestros que, en este caso, ¿a quién vamos a recordar, Julio? Bueno, este, mi abuelo fue el que vino aquí primero, cuando era muy jovencito, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Tu abuelo se llamaba? Mario Manuel Alberto Carivaldi Seca. ¡Ah, mirá! ¡Qué apellidos, eh! Carivaldi Seca. Mirá. ¿Y cuándo llegó? No sé si tenés esos datos, ¿de cuándo llegó acá a nuestro país? Sí. Llegó en el 22, en el 22, ¿eh? Ajá. ¿Y a qué se dedicó? Mi abuela allá, por lo que yo oí, por la historia de mi mamá, de poquito mi papá, era seminarista allá, también era profesor de música. Mirá. Bueno, yo un poco, creo que más que huyendo de su destino de cura, porque allá había, en mi familia italiana, y cuando yo he ido, hay mucha familia que es dedicada a la República. Sí, 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 sí. Mucha familia. Ajá. Bueno, y acá se casó, o sea, viene casado con María Vis. mi papá fue su primer hijo también se lleva Mario Manuel seca formaban su familia y después yo perdí un poco de contacto con mi abuelo conocí muy poquito, cuando era muy chiquitito porque falleció mi abuela, él hizo su matrimonio, en ese momento mi papá parece que no lo no lo soportó mucho no lo toleró no era la costumbre y rompió vínculos un poco con él, es una pena la que sí tuvo mucho contacto fue mi hermana mayor, que me lleva 12 años y bueno, conoció a mi abuela, a mi abuelo estudió música, piano con él porque él era director de orquesta en Bernal o sea que ahí se establecieron ahí se establecieron, en Bernal la provincia de Buenos Aires primero en Barracas porque mi papá nació en Barracas y después en Bernal y qué tradición o cómo siguió esa descendencia italiana no sé si hay algo en particular que a vos te llama más no sé por qué lado o qué disciplina es la que te atrae tus raíces italianas no, realmente a mí me sorprendió mucho la primera vez que yo viajé a Italia ya de a poquito mi familia hizo el cambio inverso primero se fue mi hermana mayor en el 76 ella ya había hecho un viaje previo está casada con un italiano está lleno de acá digamos la generación de italianos que se vino después de la segunda guerrita de guerra mundial en este caso yendo de la miseria o sea que ella se casa con un italiano que vivía acá ya pero italiano que nació allá en Italia habrá venido a los 4 o 5 años acá y se casó con él mirá y luego hicieron una primera emigración a Suiza en el 73 se volvieron y después se volvió a ir definitivamente en el 76 o sea que tu hermana está allá mi hermana está allá mi hermana menor se fue en el 79 mirá esta vez por razones políticas como exiliada sí mis papás se fueron en el 83 mirá o sea que tenés toda tu familia mi hermana se fue en el 87 gran parte de la familia toda mi familia está allá claro como decís vos mi familia primaria el núcleo digamos está allá mi papá falleció muchos años porque falleció joven a 62 años pero todos mis vínculos más fuertes se están viviendo son más italianos que argentinos porque le han pasado más años sin Italia que acá ay bueno entonces si nos llegan a ver este video bueno llegan ah sí les voy a contar sí por supuesto que siempre bueno es lindo esto contactarse con bueno con necochenses que están allá bueno o viceversa bueno bueno digo comentar lo que me sorprendió allá cuando yo que viajaste la primera vez en el 87 fui cuando yo apenas había llegado acá porque mi papá lamentablemente falleció en ese mismo año tenía un cáncer de garganta falleció hace dos años tenía bueno me sorprendió la cantidad de familia italiana que yo aparte que allá son muy unidos primos tíos mi papá tuvo mucha suerte porque aunque migró de acá a los 55 años enseguida le dieron trabajo a la familia la propia familia ¿no? la familia digamos acomodada sí, sí claro de otra rama la familia Ratti que vivía en cómodo y ellos se establecieron mamá y papá se establecieron en cómodo bueno ¿qué es lo que te sorprendió? si bien digo los vínculos o los vínculos que ellos aunque ellos sean familiar lejano como lo conservan y el cariño que te tiene el apoyo que te dan el recibimiento que te dan ¿no? siendo esa primera vez siendo esa primera vez y cómo se ayudan por lo menos allá cómo se ayudan unos a otros ¿no? claro o saben de esas vivencias claro exacto lo que se ha pasado exacto sí, sí, sí qué lindo eso entonces ¿y pudiste volver a Italia? sí, yo vuelvo frecuentemente ahora viejo de vuelta a fines de mayo mi mamá cumple en 97 ¡guau! ¡claro que sí! qué lindo bueno, un motivo eso de fe sí, sí yo trato de vivir siempre para esta época porque cumple años mi hermana mayor que cumple 79 años este año mirá y mi mamá que cumple un mes después en el 8 de julio y cumple 97 este mes ay, qué bien así que ¿cómo se llama ella? ella se llama se casó con una bien que yo llamo a Amalia Josefa Amalia mirá Amalia porque a Josefa no le gusta ah, viene entonces Amalia qué lindo que puedas, bueno tener esa posibilidad de viajar de estar con ella es una suerte poder viajar claro de no cortar ese vínculo si bien, bueno hoy tenemos toda esta tecnología ¿no? a disposición no, no es lo mismo no, no no es lo mismo eso de encontrarse de compartir para mí sí, sí yo digo que cada vez que voy allá y vuelvo este ¿te dan ganas? ¿o no? no, me emoción un poco porque me vuelve la otra porque me llamo a las este la estañesa él es la de mí sí, claro sí, sí eso te iba a preguntar porque bueno te emocionás cuando hablas de ellos por supuesto es entendible pero esto ¿qué te ata o qué decís esto, no? de quedarte acá bueno tenés tu propia familia yo tenía mi hijo chiquito acá así que por ese motivo nunca decidí me había justo justo y si fuera mi hijo me había separado yo así que fue un dolor doble claro sí, sí estaba mi hijo chiquito yo decidí yo digamos tenía mi profesión siempre siempre estuve bien sí aunque ellos me funcionan muchas veces claro me imagino que te habrán querido llevarme a casa yo decidí quedarme acá acá y acá que más allá bueno de la familia digo como ciudad digo bueno te gusta no sé al principio digamos yo en buenos aires en el año creo que el año 86 mi papá existía fuertemente para que me fuera ¿no? para que me conseguía trabajo allá él estaba muy bien también allá yo en su momento también estudiaba abogacía estaba en segundo año era enfermero y me iba bien así que y justo yo conocía mucho a José Luis Lopico una gran persona gran médico sí, sí trabajábamos juntos y él se le dio oportunidad de abrir una terapia acá en en Ecochea y me ofreció venirme con él ¿no? de nada este como no como empleado sino como socio de él ¿no? como socio de él y de grupo ¿no? este bueno y aproveché la oportunidad y al principio yo vivía en capital tenía un claro mucho movimiento ¿viste? y al principio me costó adaptarme ¿no? este eso de la siesta los negocios cerrados de a partir de abierto pero después la verdad que es otra vida después no a revés cada vez que viajó a Buenos Aires por cualquier motivo antes viajaba frecuentemente por estudios por charlas o por lo que sea me cuesta estar allá ¿no? ¿y en Italia cómo es? no sé si donde vive tu familia no sé si es algo así un estilo tranquilo digo de pueblo donde viven mis hermanas sí mi hermano vive en Cómo es una igualmente es una ciudad tranquila porque es muy turística muy bella este mi hermana mayor vive en Pésaro que es una ciudad que está muy cerca de Rímenes arregla al lado del mar de costa claro de la costa y mi hermana menor vive cerca de vive en Forlín pero que es cerca de Bologna digamos más en centro norte digamos claro exacto sí son distintos paisajes tiene distintos paisajes pero todo es muy es una belleza y tal es una belleza ¿y qué te gusta hacer cuando vas? no sé si tenés salidas así programadas o decís ¿qué es lo que más te gusta? las primeras veces que iba si aprovechaba o me hacía yo que sé iba a Grecia o iba a Egipto o estuve en París siempre aprovechaba un viaje como para hacer una propia recorrida y últimamente trato de disfrutar en familia porque ese es mi objetivo principal aunque mi hermana siempre dice bueno vamos a la montaña o pasamos lindas vacaciones juntos como familia o en Egipto todos mamá y hermanas y hermanos porque ayer para esos egipcios es muy económico y el mar es una claro un paraíso un paraíso es un paraíso sí claro y algo que bueno que también nos contabas el tema del idioma ¿no? que cuando vas para allá hablan en castellano hablan en claro hablan en castellano salvo mis claro porque yo tengo mucha familia aparte de la familia los hijos de mi hermana mayor los hijos de mi hermana menor los hijos hablan en castellano pero los demás no así que con ellos sí me manejo un poco una mezcla de italiano pero en castellano o sea que no sé si es una materia pendiente o todavía no por eso no hace ya un año y pico que estoy más que nada con la aplicación bolingo ajá estás aprendiendo en italiano italiano para manejar y todos modos allá yo siempre digo manejarse conociendo un poco de inglés y algunas te manejas en cualquier parte sí más en Italia tal cual sí te manejas bien mirá que yo la primera vez que fui no la segunda vez que fui yo fui con mi segunda esposa estaba embarazada de ocho meses cuando fuimos y rentamos en ese momento junto con el pasaje del avión te daban un coche gratis por 30 días así que yo sin saber el idioma aproveché bajé en Roma y yo me fui en auto hasta la casa de mis padres primero pero sin problemas y sin GPS sin nada sin nada la ruta preguntando preguntando tal cual qué lindo preguntando me encantó tenerte acá Julio que puedas compartir esta historia y bueno ojalá que lo disfrutes mucho ese viaje y bueno si nos están viendo bueno que nos sigan también por las redes así que bueno un placer bueno muchas gracias por la invitación un placer gracias